Bueno carnalitos, hoy traemos un video de Oscar de la capital Aquí la mano izquierda siempre la tengo sobre la salchicha Un video de tacos, de comida mexicana El video de hoy es tacos y tortas al pastor, parcerito Lo voy a gozar Me imagino que nos va a enseñar como hacer este tipo de preparación al pastor Sigan viendo Es muy famosa mundialmente, yo creo que acá en Colombia Cada restaurante mexicano tiene que tener su taco al pastor No, pero es el que menos hay chino Yo siempre que voy encuentro taco al pastor Ay, que susto me diste Taco al pastor y de cochinita pibil también he visto Así que bueno, vamos a ver este video, parceritos Aquí tengo 3 kilos de carne de cerdo Específicamente es pura espaldilla Evidentemente yo no la compré Así como la estás viendo ya rebanada de este tamaño Mira, yo lo primero que hice fue empezar a sacar Uy, qué melo Uy, par, esa carne Esa carne, ese man No es nada grueso, pero tampoco extremadamente Sí, alta calidad Uy, no, pase Sí, no, no Y a partir de esto estoy cortando Para sacar piezas pequeñas, más o menos De este tamaño ¿Cuál es la carne más barata que tiene? Como siempre digo, no tiene que ser esto exacto, simétrico Yo creo que ese man no sabe que es comerse una carne barata Pero cuando de pronto no era famoso Uy, ya tengo un adobo, otro video de carne al pastor aquí en el canal Quedó muy rico Ah, yo Eso lo vimos Eso lo dice que la carne al pastor era de res Este es el chile cascabel Que como siempre digo es uno de mis favoritos Va a ser en total unos 10 chiles Que como siempre los voy a abrir para sacarle las semillas Uy, ese chile yo no lo había visto Pero no debe picar tanto Porque entre más grande menos pica Debe saber diferente Con dos tazas de esta misma agua En este adobo a diferencia del otro Sí le voy a poner un poquito del famoso achiote Ese achiote también lo tiene la virbia Eso es lo que tiene la virbia Por eso tiene ese color, sí o qué Achiote Achiote Como un cuartito, nada más Lleva un poco de canela Aquí de la misma raja le voy a arrancar un pedacito Si te fijas no es mucho Lo que sí es un poco más Como siempre el ajo Más o menos un puñito Le voy a poner pimienta negra O esta que es más bien como popurrí Más o menos una cucharada grande Una cucharada también Más o menos de comino molido A mí me gusta ponerle una buena cantidad de orégano seco Uy, orégano le da un toque, parce Uf, brutal También un agre de manzana Esto debe ser más o menos como media taza Un poquito menos Yo aquí tengo poco menos de 100 gramos de sal Pero si no quieres pesar Le puedo regular unas 4 cucharadas Uy, parce Es una salsa Es una salsa que le voy a poner a toda la hora Ah, claro, tiene que tener mucha sal Muy bien Máxima potencia Porque eso se lo va a untar a todo el pedazo de carne Así que hay que dejarlo frear un poco Antes de echárselo a la carne Huele y sabe bien Uy, parce Uy, a mí me encanta hacer ese tipo de cosas Esos a dos A mí sí me gustan El sabor del chile seco Que por ejemplo No me da el guajillo Con esto que le acabo de echar Es suficiente No le puse todo para no saturar El resto lo puedo guardar en el refrigerador Me sirve también para adobar pollo O hasta res si quieres El chiste es que ya que mi licuadora se ve así Aquí es donde le voy a meter una taza Taza y media de jugo de naranja ¿Cómo? ¿Jugo de naranja? ¿Y se lo echó ahí a otro? Simplemente Ya sabes Lo voy a mezclar muy bien Y con lo mismo de que la carne es corte delgado Pues tú no necesita dejarse en el refrigerador Pues imagínese el sabor que le va a dar la naranja Con que esté unas 4 o 5 horas en el refrigerador tapadito Va a ser más que suficiente para que agarre su buen sabor La vez pasada que hice el pastor yo usé Ah, o sea, lo metí en la nevera, ¿no? Lo metí en la nevera Por así decirlo, en modo normal Para hacer una pieza entera de pork belly Pero esta vez estoy usando el modo doble vara Para que me queden así como ven Las dos espadas dobles Que es donde voy a armar mi pastor Antes de empezar con la carne Aquí tengo dos piñas que voy a pelar Y voy a pelar con la mitad Quiero decirte que esto que estás viendo No se me ocurrió a mí Lo saqué de una foto Machitos La piña aquí en nuestra región Hay un lugar que se llama Las piñas de... ¿De qué? Las piñas a las afueras A las afueras de Pereira En nuestra ciudad Es un lugar que solo venden piñas Solo se dedican a vender piña Y viven de eso De un usuario Que etiquetó a Kanka en Instagram Le mandé mensaje Le pregunté si no había problema Para poner su foto Me dijo No, adelante Y te digo Quise replicar su idea Nada más ¿Quién va a tener problema? Nadie Yo dejé marinando la carne Cinco horas en el refrigerador Y ya nada más es cosa De ir tomando cada pedacito E irlo clavando en las espadas Por eso te decía Que no me preocupo Si los cortes no son iguales Exactos Yo lo que voy a ir haciendo Es darles forma Aquí mismo Uy parce Que bacano hacer eso Dobleces antes de clavar Para que todo se vaya viendo Más parejito Que de hecho Pues es lo mismo Que hacen los taqueros Con el trompo tradicional De pastor Si trae como una colita extra De carne Se la doblo Si está muy ancho O muy largo Lo doblo igual Y luego ya lo voy clavando Es todo Bastante sencillo Y vemos como rápido Va tomando forma Esto Así es como queda La primera espada doble Ya lo único que tengo que hacer Es repetir el proceso Del otro lado Mira yo al final Le terminé metiendo Nada más Un poquito Que brutal Es como me quedó a mí Porque había calculado Más carne Como para toda la espada Que si le cabe bastante Pero como yo lo voy a hacer En el Weber No quiero que queden partes Donde no le pegue bien Eso ya nada más Depende de la base de fuego Que estemos usando Pero bueno Esto lo puedo guardar Para cocinarlo A la plancha O al sartén Por último pues Ya nada más le metemos Su tapa de piña Y esta otra parte Que es la que mantiene Las espadas Bien compactas Y parejitas Así es como queda Al final No se mueve nada Uy parci Porque le ponen esa piña Y esto ya está listo Para irse Que bacano Yo creo que eso es como Para acompañar La misma carne Porque yo no creo Que le dé sabor Allá arriba Pero eso le vamos a usar Ahora las carnes Para la salsa Porque digo Ya sabes Aunque sean tortas O tacos No puede faltar Una buena salsita picante En el aluminio Ya sabes lo que hay Unos ajitos Con un poco de aceite Y siempre hace eso A este punto Es donde quiero Los tomatillos Bueno nada más Como 5 minutos A fuego fuerte Ya los voy a sacar Los ajos Ahorita los regresamos Y voy a ir metiendo Un poquito más de carbón No quiero que le esté pegando Tan fuerte la llama Así que voy a arrastrar Una parte A cada lateral del asador Para que esté girando Más o menos Todo al centro Y mira de hecho Aquí es donde voy a regresar Los ajos Para que se terminen de asar Fíjate esto es lo que te decía Ahorita Como el Weber No es muy grande Si yo llenaba Toda la espada Con carne Pues me iban a quedar Las puntas sin fuego Sin calor Y por ende crudas En cambio si lo preparo Sobre el piso O sobre un asador Más largo Hubiera podido llenar Todas las espadas Pero con esto Va a salir perfecto Aquí lo voy a dejar Pues más o menos Calcular que es lo que va a tardar En bajar la brasa Que se vaya cocinando despacito Y por mientras Voy a preparar la salsa Los ajos Como a los 20 minutos Los voy a sacar Está bien fácil Nada más voy a echar A la licuadora Los tomatillos Los ajos Que así es como quedan Asaditos Y si hay pastor Ya sabes que no puede faltar El chipotle adobado Yo le voy a echar Toda la latita De los ajos Sazono con sal Más sal Pero eso es una salsa Media baja Pero es todo Ah pues es una salsa Claro No super picosa Porque el chipotle Tampoco es tan picante Pero si con bastante sabor Ahorita la carne Ya lleva como unos 35 minutos Uy parce Eso como se ve Ya agarrando muy buen colorcito Ya se va soltando La grasita Que le dejamos Eso es otro nivel Eso es otro nivel Y a este punto Donde ya tiene una hora Ojo Podría parecer Que ya está lista Porque por fuera Se ve muy bonito Pero Si nos asomamos Por dentro O al centro Más bien Donde se nos monta Un restaurante Y venta todas las recetas Que hace Allá vamos Allá vamos Sí parce A este punto Es donde voy a recargar Un poquito más De carbón De cada lado Para darle Ahora si La última media hora Con eso va a ser suficiente ¿Qué? Una hora y media De dorar Y que se termine De cocer A este punto A ver nada Ahora si que chula Eso me gusta mucho Del canca Del proceso Del rostizado Que la carne Como que se va humectando Con sus propios jugos Y queda así Como la ves Bien brillosita No se le echó nada No se le puso más salsa Marinado Es la propia grasita Repito Los jugos A este punto Ahora si ya estoy viendo El dorado Perfecto Si obvio Algunas partes Ah tiene que parecer Quemado Pero eso es normal Eso también pasa En el trompo tradicional Y de la cocción Ya cuando empiezas A arrancar Así un pedacito Que sale solito Estamos listos Dios mío Esto me lo va a llevar Directo para adentro A la tabla Y en lugar de hacer El corte vertical Que es el que se hace Con el trompo tradicional Aquí el contrario Lo que vamos haciendo Es en horizontal Pero quiero que veas Como sea la rebanada Bien parecida Al clásico Y la carne Digo no te voy a decir Que está chorreando Porque si está bien cocida Pero está poco seca Que es lo más importante Y si se me atoca Mucho la torta Pero yo creo que Esa la voy a dejar Para mañana Uy parse no Yo subo Ya vea vea Para eso Es en la piñadera Uy parse no Yo creo que eso A mi me va a fascinar Cuando probemos Eso en México Eso yo creo Que yo voy a ser adicto Porque a mi me encanta La piña en la comida Parse La roja de tomatillo Con chipotle Clásico Sabor para el pastor Y un toquecito De limón No hay cosa más triste En la vida Que un taco frío Así que Antes de cualquier otra cosa Déjame lo dejo Probadita Dale con toda Vamos Definitivamente Lo mejor de todo Lo primero Que resalta Que alcanzas a saborear Es precisamente El sabor de la carne El adobo quedó Bien Bien rico Que a lo mejor No es ese clásico Adobo de carne Al pastor Yo más bien le diría Carne adobada O carne enchilada Tiene mucho sabor Del chile cascabel Pero lo más importante Es que sean O no tradicionales Estos tacos Y esta carne Quedó bien Bien buena Además asadita Al carbón No mames Para calentar el pastor Aquí tengo un sartén A fuego bajo Y le voy a poner Un poco de mantequilla Que de paso Hasta un extra De saborcito Le va a dar Acuérdate No estoy buscando cocinar No quiero que se me reseque Únicamente recalentar Así que me ayudo Con una tapa Para que se conserve El vaporcito La humedad Repito A fuego bajo Va a tardar un poquito Menos de 10 minutos Lo más rico Que se ve La grasita De la mantequilla Le ayuda mucho Vamos metiendo Ahora si El queso Que en este caso Yo estoy usando Quecillo Queso Oaxaca Igual Tampoco Yo quiero probarlo A la torta La torta Le hecha Como la del chavo Cada quien le puede poner Cuanto quiera Pero para mí Una embarradita Nada más De frijoles Refritos Las tortas Al pastor De taquería Casi nunca Llevan lechuga Tomate Mimientos Esta nada más Lleva frijol La carne No no Yo no soporto Este No no Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer No no Eso si Infantable El aguacate Que puede ser En rebanadas Como en mi caso Yo quise preparar Un aderezo Más cremoso Que lleva jugo De limón Crema agria Sal Pimienta Recién molida Y un poquito De agua No mucho Lo licuamos Que yo como estoy haciendo Un poquito Estoy usando la de mano Y checa como queda esto Repito No es guacamole Es más bien Un aderezo Un poquito más cremoso Por último Ya nada más Cierro con la salsa roja Dios mío Señores Dios mío Yo me voy a comer Si eso lo venden En las calles Yo me voy a comer Mil Es una verdadera Chulada El sabor de la carne Al pastor En combinación Con el toquecito De frijoles El queso La salsa La cremosidad Del guacamole Y terminado todo En un pan tostadito Que truena Cada vez que la dan La mordida Uy Como siempre amigos Muchas gracias Por ver este video Espero que te hagan Ese video si es todo muy brutal No es todo pasado Bueno parceritos La verdad Este tipo de video Nos hace anhelar Más la ida a México Y ir a probar Ya estamos a un mes Para mí Lo que más espero En llegar a México Es probar la comida Los tacos Las tortas La birria Ya probé la birria Pero no he probado La birria mexicana Ya quiero probar eso Quiero probar un asado mexicano No o sea Hay muchas cosas Que vamos a hacer videos Que vamos a probar Otro allá en México Buenas ¿Quién nos invitó Un asado? La comida Es una de las cosas Que más nos gusta También los videos Son muy buenos Por algo Es un youtuber tan grande Y hace recetas Muy muy llamativas Y muy buenas Así que este video Parcerito Es muy rico Y muy bueno Bueno mi raza Si también te produjo Esa sensación de hambre Hándolos a ver Aquí en los comentarios Disfrutamos mucho Ver la comida mexicana Parceros Y allá estaremos probándola Así que No siendo más Por el día de hoy Como siempre Decimos gracias Totales YEEEES ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!